¡Hey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial Estamos de nuevo con Fosfat Y bueno chicos, hoy os traigo a CaliTop A ver, quería comentaros unas poquillas cosas He subido pocos vídeos, de hecho hace dos días creo que no subo vídeo Dos días, tres, no hace... No hace falta... no sé cuántos Pero tiene una razón Básicamente es que he estado... he estado bastante... Ocupadillo con el tema del local nuevo, con el grupo Hemos estado ensayando, llevando trastos Estamos también acabando cosas del cosplay Y he tenido un cumpleaños, total que... Telita De hecho, ahora mismo, ahora mismo, cuando estoy grabando esto En dos días he dormido cosa de una hora y media O sea, telita chicos Pero no pasa nada porque tengo que grabar esto antes de irme a dormir O no tendré nada que subir Así que... A ver A ver Están diciendo de que es Lesin Lesin va a empezar en red Lesin va a empezar en azul si no te quiere invadir y ya está ¿Por qué? Porque siempre empiezas en el lado de la botlane Para que te ayude y tal No es por otra cosa Pero bueno chicos, a CaliTop me voy a enfrentar a un Olaf Que Olaf me debería... me debería coger Me debería meter el hacha por el culo Elevarme y darme vueltas en plan helicóptero Es lo que debería hacer Olaf conmigo Básicamente Pero bueno, a ver qué tal He cogido... Esto Porque pienso rushearme el brazalete del buscador Pero vamos A full Mira, a ver si Olaf hubiera estado defendiendo ahí Hubiera sabido que se le hemos quitado el red Hola Olaf Ah, te la explotó la marca A ver, hace... he estado días sin jugar al LOL, eh O sea, lo aviso Vale, vamos a ir ya gastando potis Lo que debería empezar es a farmear y tal Y esas cosas que hace la gente ¡Ay! No me mata el Ignite No Vale, tengo que tener cuidado que me mete un hacha Y me deja tonto Vale, se ha activado la W, me parece genial Vale, tira Vale, a ver A ver, vamos a farmear lo que podamos Me voy a centrar en farmear Es que hace... Buah, hace... hace mucho que no juego Entonces estoy yo muy... muy desentrenado El 8, bueno, tampoco me saca tanto No está Se ha ido ya para base Bueno Venga, a Kali Yo sé que tú puedes farmear Venga, muy bien, muy bien Muy bien Madre mía Me estoy sorprendiendo de mi skill, chicos Estoy farmeando Ya hay más de lo que me esperaba Para este gameplay ¿Veis? Tienen un Lessing Vale, está en medio ¡Ay! Pues nada A ver Vale Este también ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estoy en falla Quiero pusearle esto Aunque ya va a llegar Y lo va a coger Pero bueno Que pierda algo, ¿no? Uy, lo mata No No lo mata ¿Dónde vas a baquear, Fizz? Nah, no voy a conseguir hacerle nada Pero bueno Y a ver ¿Con qué te has venido, Laz? ¿Con un frasco de estos? Pues nada Vamos a centrarnos en farmear, chicos Y ya nos pegaremos con él más tarde Que yo soy también muy listo Yo digo ¡Ey! Cuidado con Olaz Que Olaz nos parte la boca Lo primero que hago es pues ir a pegarme con él Oye, chico También un poco tú de cuidado, ¿no? A ver Es que él se cura Se activa el W Y se la suda lo que yo le haga Así que Voy a dejar de tirarle excusa a él Y ya está Porque es tontería Es mucha tontería Puseame Todo lo que tú quieras, guapo Tráeme la línea Tráemela Tráemela Dámela, nena Vale Vale, ven Viene Tatan ¿Está guardeado? Pues no lo sé Ay, mío Vale, genial 18 y 29, madrid Ahí estamos Muy buena Muy buena, Abazor Ahí le he intentado Bueno, le he baiteado Básicamente me he empezado a pegar con él Porque él sabe que es más fuerte que yo Entonces en cuanto ha visto Que me he puesto a pegarme con él Pues se ha venido Pero ahí eso Él se lo debería haber olido De Vale, si Akali está jugando todo el rato ahí Detrás ¿Por qué me viene ahora a pegar? No, aunque tampoco creo que hubiera podido escapar Pero bueno Una kill que nos va a venir De puta madre Vale Necesito un minion para irme a base Con el nivel 6 Ir cogiendo las cargas Ya está Ya está Para volver a línea con todas las cargas Bueno, espera Voy a pusear estos Que ya verás Tú voy a morir Por quedarme Y me va a venir Y me va a decir Hola, guapa Vale, a ver Bueno Vale, sí Vámonos ya Él está yendo a por daño No sé si irá a coger Un embrutecedor O se va a ir a por una hidra Ni idea, la verdad Pero bueno Yo vaqueo Se va a escapar El tito Blitzcrank Pues seguro que sí Vale, nos vamos a comprar esto Y esto ¿Quiere guerra? Pues tendrá guerra Botas ¿Para qué? Las botas no matan, chicos ¿Y desde cuándo algo que no mata Nos interesa? Aparte Tenemos 69 de AP No podemos perder Tenemos el número mágico Pero vale Tenemos el Ignite Lo que quiere decir Que él también lo tiene Porque lo hemos tirado a la vez Vamos a tradearle A ver cómo vamos de daño Contra él Total Tiene muy poquito mana De hecho supongo que ahora Se irá él Vale Le pega la torre Le pego yo Vale, no está Aquí el amigo Vale, no No está Habrá vaqueado Pues nada Ha venido Me ha puseado Y se ha ido Pues me parece genial Bueno Y nosotros Pues vamos a aprovechar Y puseamos esto Venga Puedo farmear Puedo Puedo Madre mía Estoy OP 40 48 Bueno Vamos mejorando ¿Gankeo a ese Fizz? Venga va Voy a gankear ¡Hombre! Vale A ver Hijo mío ¿Qué intentas? Que voy Cuidado Vale Cuidado chicos Cuidado Vale Puta madre Ha salido esto Y se lo ha cargado Con el prender Si no No me lo explico ¡Ay! ¿Le han tirado los dos Ignites? Pues es posible Bueno Olaz ha muerto Así que eso que significa Que le vamos a pusear la línea Para que pierda Todos los Minions posibles Nos saca un poquito de farm Pero estamos muy por encima de nivel ahora mismo Porque él no es ni nivel 7 Y nosotros vamos a coger el 8 Aquí Pero segurísimo ¡Ey Minions! ¿Qué tal por la vida? Vale Tenemos el Red Que Nakali está muy bien Si tienes la ventaja Porque es muy complicado Que se escapen de ti Si ya es difícil que se escapen Solo con tu R Pues ya con Red Meten la risa Vamos A ver Pusea 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 Vale Ya ha venido A ver Si se va a poner chulo conmigo ¿Qué? ¿Qué pasa, Olaz? Bro ¿Cómo te va la vida? ¿Todo guay? ¿Cuánto le quito? Vale No le quito mal A ver Vale Hay que ir con cuidado Que sigue siendo Olaz Sigue pudiéndonos partir la boca Si hace lo que debe Creo yo Y no tengo Ignite Así que ¡Ay! No tengo energía ¡Uf! ¡Qué mal, chicos! ¡Qué mal! Fallo mío ahí totalmente No me di cuenta de la energía Que tenía Si yo iba a tener energía Para la W Lo mato Pero se me fue la pinza Vale, vale Vamos a ir Vamos a coger otro de estos Que los vamos a usar Tarde o temprano Después de todo Hay fallo mío totalmente Si llego a controlar Mejor mi energía Lo habría podido Matar Cuidado Ahí te van a entrar Ni dale Y lo sabes Lo sabes tú Lo sé yo Lo sabemos todos Lesín Vale No, no se ha quedado En nuestra jungla Pues nada A ver, Olaz Te explico Esto no puede quedar así Vale, soy una ninja Tú eres un vikingo No puedo permitir Que me ganes Y me saques ventaja No es nada personal Y madre mía Estás ahí Ven aquí, hombre Que ahora tendrás ulti ¿Ves? ¿Ves? Te lo he dicho Hombre Mi red buff Lea chicos Esto me he dejado matar Así o simplemente Para darle un poco de De vidilla ¿No? Que se piense Eh mira, le puedo matar a Kali Pero está todo controlado All planet bro ¿Qué venís? Todo está por mí Malas putas O sus vice pavot Pues la verdad es que no tengo ni idea Pero voy a posear otra línea Vale, y ahora voy a tener Voy a tener Ignite Así que yo creo que no voy a poder Ganar Olaz Pero ni de coña debería Entre red, Ignite y tal Vamos Dejamos la línea poseada Y vamos a ver si puedo ir a medio Que el Fizz Cuidado Porque te puede meter Más de lo que parece Entendido Pero a ver Si podemos sacar algo Que no tiene pinta Sáltale, sáltale Perfecto Dame visión, dame visión Vale, a salt Ay mía Perseguirlo por aquí No creo que sea buena idea Está ahí seguro Pero segurísimo Lo sabía Vale Ahora te toca a ti Guapetón Vale Se lo ha llevado ni dale Está bien Muy buena Nosotros ya llevamos 5 Y vámonos para top Me tira la torre Yo creo que sí Con todos los minions que hay Míralo No me tires la torre Tío Me la va a tirar Y si entro me va a matar Me la tira Me la tira No puedo entrar Y si él tiene ignite Me mata creo yo Vale ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale chicos Ahí Si os habéis dado cuenta Lo que he hecho He cogido Y cuando él se ha tirado La última Ha tirado el ignite Yo me he metido en mi charco Este Me he quedado en plan Paso de todo Sudo de ti Estoy Y si no me ves No me puedes hacer daño Y ya está Ha gastado la ult Ha tirado el ignite Y yo me quedo ahí en invisible Sin pegarle Porque si le pego Me verá Y ya está A lamear un poco Pero es que si no Aun yendo por delante Olaf te Te come Te come Olaf en daño DPS Engaña muchísimo Porque con su W Tú dices Hostia Míralo Que está ya muerto Y entre su W Y su pasiva Dices ¿Por qué no muere? Vikingo mierda Que no te queda vida Mamonazo Básicamente es La sensación Que tienes Cuando juegas Contra un Olaf El ¿Por qué no mueres? ¿Por qué no mueres? Vikingo mierda Es exactamente La mejor forma De describirlo A ver Está robando el red Yo creo que podemos Ir a por él otra vez Mátalo Mátalo Estoy aquí Cubriéndote Dale Chacho Ay Vale Vamos a por la Espera, espera, espera Que viene el Essin Adiós A eso lo llamo yo Bukake, chicos Pero del bueno Pues nada Sigamos Uy, yo feo Venga 7-1 Madre mía Por cierto, chicos Ya queda nada Para la Dreamhack Esto lo veréis El lunes Y sí La Dreamhack Empieza ya el 17 Nosotros iremos Seguramente el sábado Vale Hablo de Elba y yo Iremos el sábado Creo que es Que es cuando es El concurso cosplay Y tal Que nosotros no vamos A participar Pero bueno Vamos a estar por allí Estaré con Mi cosplay de De Stalker Que espero Que os guste Y espero Lo más importante Que lo reconozcáis Si alguien ve Si alguien me ve por ahí Si alguien me ve por ahí Y reconoce que es Voy vestido de Stalker Ya Me diré Sabe que es un Stalker Así Y seré feliz Ya Joder, Forsfad Qué fácil es de hacer feliz ¿No? Pues sí, claro Es que yo Yo soy un chico muy sencillo En esta vida Yo Yo mientras tenga Mis millones Mis super PCs Última generación Y mi Y mi Elo Challenger Yo soy feliz Si es que puede ir mal En mi vida Si es que No dudo Ofende, chicos A ver Olaz ¿Cómo te va la vida? ¿Todo bien? ¿Sí? Yo que me alegro Méralo ¿Lo veis, no? Creo que van los golems Bueno, vamos a pusearle esto Otra vez Pero sí Yo estoy seguro De que van los golems A ver Esto vale Ahora sí Estamos farmeando Decentemente Es que se acaba De hacer esto Pero segurísimo ¿Veis? No se fía Vale, yo no veo A nadie Voy a hacer un poco El tonto por aquí Porque si vienen A por mí Podrán hacerse El dragón De free Y él creo que Sabe que estoy aquí Porque no se acerca A la hierba Pero vamos Ni ahí le maten Pues nada, chico A ver Uf Uf Bueno, bueno A ver Por favor, chicos Reaccionad Están tres en top Está el jungla en top Haceros el dragón Que está gratis Pero gratis O sea Toma, para ti Tuyo No lo quiero Te lo regalo Pero, pero Madre mía No va queéis No, o sea No hagáis esas cosas, chicos Se han venido Tres a top De hecho Lo he dicho No, que estaba seguro Que me estaban viendo Y que iba a hacer presión Para que tuviéramos un dragón Si yo me cargo a Olaf Ellos me matan Pero nos llevamos un dragón Worth it Pero total Y me ha servido Para nada Simplemente Para morir Pero en fin Vale Intentar Simplemente Intentar estar atentos A esas cosas Porque te vas a llevar Mucha ventaja Es simple Tú cogiendo dragones Te vas a llevar Mucha más ventaja Que tu enemigo No tiene nada más Pero en fin NP Uy, que cerquita Ha pasado esa ulti de Jinx No sé si lo habéis visto Vale A ver A ver el Olafeste Que se piensa Please I'm a fucking ninja Vosotros sabéis que es un ninja Vosotros imaginaros a Naruto Aquí En la grita del invocado ¿Vosotros creéis que un vikingo Con un hacha mierda Puede vencer a Naruto? ¿O a Kakashi? ¿O a Minato? No, por Dios Eres un mierda vikingo Con dos mierdas hachas Yo soy mucho más ágil Soy mucho más veloz Tú, si no me ven No me pueden matar Y ahí es donde se ha caído la ventaja Bueno Nice, eh Fosfat Vale, tengo ya para eso 1400 No, no tengo para eso Pues voy a rotar para mid 121 Que mal Que mal llevo el farm Por Dios Vale Vale Y adiós Vale, voy a salir por aquí Aunque me coma algún golpe de torre Porque me fío Cero de ir por allí Fago Sinceramente Vale, estoy yendo Estoy yendo Que no te dé la Q Si no te dé la Q Madre mía, chicos Madre mía Escapar de una Kali Escapar de una Kali Corre, insensatos Necesitamos un Gandalf En la grieta Hay que salga ahí en grande Corre, insensatos En vez de Ha muerto Nada, no le damos Nada, nada Suda, suda Suda, suda Tatán No te calientes la cabeza Y me esmaitea Será mamonazo Me resmitea en mi boca Y aquí es donde Vaquean los hombres ¿Por qué? Porque si eso está guardeado Me matan Pero no me importa Porque yo sé Que no está guardeado ¿Y cómo lo sé? Porque soy un ninja Y los ninjas Sabemos estas cosas Tenemos que saber Dónde vaquear Tenemos que saber Dónde matar Está todo planeado Vale, a ver Hay mucho farm en top Y me gustaría ir a por él Y mid No me va a dar tiempo A defenderlo No creo Salta, entrale Entrale No le tengas miedo No dejes que tire la torre Simplemente con tu presencia Basta Si no le metes la marca Ni dale Y ya está Mira lo que pega esto O sea, esto ya pega Como 258 Solo, solo, solo esto Y aún tengo poquito AP Tengo solo 200 y pico Ya veréis esto luego Luego con la aparición del Lich Unas risas Tu rival tal vez no se ríe tanto Pero tú Vamos Hace pum Y pentakill Ya está Si tú pulsas la A y la R Y Akali se hace pentakill Es como un cartus Pero ninja Y en ninja todo es mejor Vale Voy a seguir puseando Quita, coño El red estará No veo nada Vale, el de sin está en bot Pues va, voy a tirar la torre esta Porque Olaf también está en bot Vale, esto es mío Vale, pues sí Voy a tirar esto No creo que me paren Están todos ahí siguiendo Vale, un Blitzcrank Pues nada Blitzcrank Adiós ¿Esto está? Pues no No está Pues nada Simplemente rotamos a medio Y pusiamos medio No hay problema La cosa es ir intentando Aprovechar Lo que hacen ellos Y a Blitzcrank Pues tal vez lo podré Con el daño que tengo Yo creo que sí lo puedo diviar Pero si ahora lo puedo cazar Uf Cuidado, cuidado Me la juego aquí Es que estoy Sería jugármela mucho Hay mucha gente aquí Uf Una Kailin Una Kailin ¡Hola, cariño! Vale Madre mía Qué saborcito Vale, lo tienen guardeado Pero vamos Muy, muy vastamente guardeado En cuanto me he acercado He corrido Pero vamos Como una perrilla Pues nada Me vuelvo para top Venir aquí No queréis pelear Cógeme Cógeme Térame tu pesca de mierda Hombre Hombre ya Me voy para top Que mi vikingo me espera Y es de mala educación Hacer esperar No sé a vosotros Pero a mí esperar Me pone muy impaciente O sea, soy una persona Muy impaciente Y esperar me pone De muy mala leche No me gusta Ni hacer esperar a la gente Ni que me hagan esperar Así que no vamos A hacer esperar a Olaf Estás aquí baqueando Y lo sabes Lo sé y lo sabes ¿Ves? Pues nada Y ya está Es lo que os he dicho O sea, aprovechar vuestra Vuestro W Para esquivar sus cosas Tochas Vale, venir aquí Teníamos el Zonya Y todo O sea Preocupaciones cero Hay de morir Y tengo mucha pasta Tío, vale Me falta nada Voy a farmear Lo poquito que me falta Para la Lich Bane Y voy a volver Joder Se está liando ahí en bot ¿No? ¿Muere Jinx? Muy bien Adiós 3 Muzuru's 3 Se tanquea las torres De 3 en 3 Pues muy buena chicos Muy bien Team Muy bien Después vamos a coger Esta torrecita Y aquí estamos ¿Ves? Muy bien Mi equipo coge bot Yo voy a coger top Pongo el guarda ahí Por si acaso Me quieren venir Por detrás Que a mi las cosas Por delante Hombre Es como se dicen las cosas ¿No? Tú vas por delante A la gente No vas hablando A las espaldas Ni nada Eso está feo chicos Pues nada GG wellplayed Yo ahora mismo Me haría una Te haces un sombrero Una Lich Bane Y un ángel guardián Y GG wellplayed Matas a lo que te salga Del pii Pero bueno Nada chicos Espero que os haya gustado Akali top Un personaje la verdad Realmente fuerte Y si coges la ventaja Prácticamente has ganado la partida Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego